hola amigos qué tal bienvenidos a mi canal soy corzano 26 mirar estas imágenes oh y 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 Gracias por ver el video. ¡Mira, mira, mira con quién vamos aquí! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Aquí por las viñas de Jerez! ¡Gracias! ¡Agua, agua! ¡Mira qué señora tan simpática! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira qué barrita! ¡Mira! ¡Alucinante! ¡Mira el vinito, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Toma un vinito aquí a Jerez, mira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos ahí! Se nos comentan desde la organización Buenas amigos, por nada ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos En un entreno hoy, espectacular Carretera del Faro Como ya sabéis, mucho entreno por aquí Un poco hace el tiempo bueno Mirad, ahí está la playa de vegetales Allí estaba vivo yo Y mirad que pasada Ahí está la playa En un día espectacular Estamos muy contentos El domingo que viene Nos vamos a poner Un dorsal En una carrera Ojo, a lo grande 42 K 42 kilómetros Madre mía, a lo grande En la serie de maratón Ojo, qué ganas tenía No podía más Estaba comiendo la ansiedad, como ya sabéis De ver a la gente compitiendo Y yo sin poder ponerme un dorsal Tengo muchas ganas Lo haremos como podamos Bueno, tenemos algo de fondo Algo de fondo en el armario Tenemos Para afrontar los 42 K Que hagamos ya el tiempo que Que me gustaría Eso ya vamos O sea que Amigos Esta es la gran noticia Por lo menos para mí Me supongo que algunos Os alegraréis de verme allí En la salida de la Sherry Martón Muchos de vosotros sé que vais Nos veremos Allí No es lo mismo Evidentemente Con el tema COVID Pero bueno Da igual El ambiente Ve a la gente Otra vez volver a ver A Chito Bah, brutal Brutal A Chito Y a tanta gente que me voy a encontrar allí en Jerez Jerez es una ciudad Especial para mí Correr allí Me motiva Y nada amigos Ya sabéis Domingo 25 A las 8 de la mañana Desde la Real Escuela De la Maestranza Allí hay que ver Donde están los caballos Vamos a salir A la Maratón 42 K Sherry Maratón 42 Por estas viñas Ya esta semana Os hablaré Un poco más técnico De cómo es esta carrera Esta carrera es diferente No es una maratón de montaña Es una maratón Que va por el asfalto Y por las viñas En las viñas Hay 50 y pico 600 positivo En el 42 K Vamos a ver Vamos a ver Yo la corrí hace dos años Y esto de que no hay Desnivel Ojo eh Las viñas son rompe piernas Sube baja Sube baja Albero Y ojo Que si da predicción de lluvia Eso puede estar Bastante chulo Las pistas ahí en Las pistas ahí de De las viñas De los viñeros O sea que Bueno amigos Pues nada Vamos a seguir Hoy vamos a hacer un 20 K Esta es la carretera Del faro Esa es la carretera Del faro Vamos a coger por ahí ahora Venimos de allí al fondo Y nada La verdad que muy contentos Estamos muy motivados Hemos venido a un viaje Donde no hemos cargado las pilas Hemos pensado Hemos reflexionado Y bueno Esto ya Esto ya es Un no parar seguramente Ojo Ya sabéis Final de junio Nos vamos a Asturias Domingo Sherry Maratón Pero es que Va a haber Otro Va a haber otro Otra carrera seguramente En el mes de mayo Ya lo anunciaré O sea que Amigos Ahora os pongo unas imágenes De las vistas Por donde estoy entrando hoy Hoy 15 Bueno a lo mejor hacemos 20 ¿Vale? Venga Gracias a todos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! Bueno amigos Pues nada Ya hemos finalizado La entrada de hoy 15 kilómetros Nos ha salido una medida De 5,52 Ojo Hemos tenido algo de positivo Unos 300 400 positivos Y bueno Test de 15 kilómetros Hecho Hoy es sábado Tenemos toda la semana Por delante Hasta el dominio que vienen Que Iremos a la carrera Y nada Haremos seguramente En lunes Una tirada de 30 kilómetros A ver Cómo sale O sea que Gracias a todos Podéis apoyar este vídeo Con un like Suscribido Que es gratis Y nos vemos En el siguiente entreno Muy buen coche ¡Chao! ¡Chao!